¡Hola super amigos! Hoy nos vamos a divertir un montón con estas super pegajosas, escurridizas, viscosas y muy divertidas sorpresas elásticas de muchos colores. Así que, ¿qué les parece si vamos a abrirlas y a descubrir las sorpresas y los juguetes que adentro están? Primero, amiguitos, vamos a destapar el barril con el moco pegajoso de color morado. ¿Ustedes saben, chicos, cómo se dice morado en inglés? Morado en inglés se dice purple. Entonces, vamos a quitar este plástico y así ver cómo viene este moco de color morado. A ver, a ver, vamos a destapar por acá. Muy bien. Y miren ustedes, es una textura bastante pegajosa, muy escurridiza y además muy suave. Bueno, este es nuestro primer barril. Vamos a dejarlo por aquí de color purple. Muy bien, chicos, seguimos con nuestro barril de color rosado. ¡Perfecto! Y rosado en inglés se dice pink. A ver, a ver, vamos a abrir esto. Nuestro barril con nuestro contenido peligroso. Miren ustedes, aquí está nuestro moco pegajoso, pero no lo vamos a mover para que no se nos salga la sorpresa. Lo vamos a dejar por aquí y cogemos nuestro tercer barril, que es de color amarillo. Y amarillo en inglés se dice yellow. Muy bien, chicos, vamos a abrirlo, amiguitos. Perfecto, miren ustedes. Miren, chicos, aquí está nuestro moco de color yellow. Perfecto. Nuestro cuarto barril con nuestra divertida, escurridiza y muy pegajosa sorpresa, es de color verde. Verde, verde en inglés se dice green. Vamos a abrir nuestro barril de color green. Miren, aquí está nuestro moco pegajoso y divertido. Perfecto, lo vamos a dejar por aquí. Y por último, nuestro quinto barril es de color azul. Azul en inglés se dice blue. Muy bien, chicos. Vamos a abrirlo súper rápido. Estos barriles dicen caption, peligro, no los abra, contenido extraviscoso y muy resbaloso. Vamos a ver qué sustancia peligrosa nos trae este barril de color blue. Miren ustedes. Aquí está. Uy, este está un poco más escurridizo. Perfecto, chicos. Entonces, ahora sí tenemos nuestros barriles abiertos y vamos a poder descubrir las sorpresas y los juguetes que están adentro. Muy bien, amiguitos. Ya estamos preparados y listos para descubrir qué sorpresas pegajosas y divertidas están dentro de estos barriles de muchos colores divertidos. Así que, ¿qué tal les parece si comenzamos con nuestro barril de color verde? Green en inglés. Muy bien. ¿Qué creen que será, chicos? Vamos a ver, a descubrir, vamos a sacar nuestro moco pegajoso y viscoso. ¡Ay, cayó! ¡Qué divertido, amiguitos! Miren ustedes. Esta textura es bastante pegajosa, muy viscosa, como les decía, y muy divertida para jugar. Ahora sí vamos a descubrir cuál es nuestro juguete sorpresa. ¿Qué venía dentro de este moco chistoso? ¡Oh, miren ustedes, chicos! Es un lindo y tierno koala. ¡Hola, koala! ¡Oh, hola! ¿Cómo están? ¡Uy, veo que estabas como durmiendo! Sí, la verdad es que estaba muy calientico ahí adentro de ese barril y, pues, me quedé dormida. ¿Ustedes sabían, chicos, que los koalas son uno de los animales que más tiempo duerme durante el día? Ellos pueden dormir casi 22 horas. Eso es un montón de tiempo durmiendo. Tú eres un poquito dormilona. Pues sí, ¿qué te digo? ¡Me encantan las siestas! Está bien, no te preocupes, koala, te vamos a dejar por aquí y a este moco divertido lo vamos a devolver a su barril. A ver, lo vamos a poner por aquí. Eso, perfecto. O mejor, chicos, podemos dejar nuestro moco pegajoso por aquí enfrente para luego poder jugar un poco con él. Bueno, chicos, ¿qué les parece si ahora seguimos con nuestro barril de color azul, blue? ¡Muy bien! Miren ustedes, este es nuestro barril con una sustancia muy peligrosa adentro de color azul, blue. Vamos a descubrir qué juguete hay adentro. Vamos a ver, a sacar este viscoso moco. ¡Oh, oh! Miren, ¡qué divertido! ¿Qué pasa si lo tiramos? ¡Cae! ¡Muy divertido! Se está abriendo hasta que se cae. ¡Muy bien! Bueno, vamos a ver. Por aquí veo que viene algún amiguito. ¿Quién será? ¡Ah! ¡Hola! ¡Miren, chicos! Es un malhumorado Minion. Hola, señor Minion. Me parece que está un poco molesto. ¡Pelo! Pues sí, ¿cómo no estar molesto si estaba dentro de un barril con moco azul? Esto es una falta de respeto. Lo siento mucho, señor Minion. La verdad es que este moco sí está bastante pegajoso. Pero bueno, no te pongas bravo. Ya voy a venir a jugar contigo. Mientras tanto, vamos a dejar nuestro moco viscoso por aquí. Y ahora, ¿qué les parece si abrimos nuestro barril de color morado? ¡Purple! ¡Muy bien! Vamos a descubrir qué juguete hay adentro de este barril de color morado. ¿Qué les parece si movemos por aquí a nuestro amigo Minion? A nuestro tierno koala. Y a la una, a las dos y a las... ¡Eso! ¡Qué divertido! ¡Ha caído muy rápido! ¡Miren ustedes! Este es nuestra textura elástica de color morada. ¡Purple! Ahora, vamos a ver cuál es nuestro juguete. Nuestro tercer juguete que está dentro de este moco. ¡Oh! Por aquí ha caído. ¡Es una amiguita ardilla! ¡Hola, señor ardilla! ¡Hola, amiguitos! ¡Qué divertido estar afuera y no dentro de este moco muy pegajoso! ¡Sí, lo sabemos! ¡Está muy pegajoso, señor ardilla! Miren, amiguitos. Esta ardilla es de color café. Brown. Ardilla en inglés. Se dice squirrel. Bueno, vamos a dejar a nuestra pequeña y linda ardillita por aquí. Vamos a coger nuestro moco purple para que no se nos mezcle con el color azul. Bueno, dejamos por aquí a un lado. Bien, ahora vamos a seguir con nuestro barril de color... ¡Hielo! ¡Amarillo! ¡Muy bien! En inglés, hielo. Vamos a ver qué sorpresa nos trae este barril misterioso. ¿Ustedes qué creen, amigos? No sé, ¿qué podría ser? ¿De pronto otra amiguita ardilla? No lo sabemos, señor ardilla. Vamos a descubrirlo ahora mismo. ¡Eso! Por aquí ya veo... Una sorpresa. Vamos a ver... Está muy pegajosa. ¡Guau! ¡Es un rico y delicioso helado de fresa! ¡Mmm! ¡Yummy, yummy! A mí me encantan los helados. Este helado, amiguitos, es de color rosado. Pink. Y tiene además helado de vainilla. Miren ustedes. Que es de color blanco. White. ¡Yummy, yummy! ¡Qué rico helado! Vamos a poner nuestro rico helado por aquí. Y así nos queda solamente nuestro barril de color... ¡Rosado! ¡Pink! Por aquí ya veo que hay algún amiguito, pero no puedo reconocer su rostro. Vamos a correr nuestro moco green un poco por aquí. Para hacerle más espacio. ¡Ay! Está bastante pegajoso, chicos. Muy viscoso, además. Y así ya podemos sacar nuestro barril de color rosado. Y último barril. ¿Listos, chicos? ¡Ya! ¡Woohoo! ¡Qué divertido! ¡Miren! Este barril de color pink. Por aquí veo una orejita. ¿Quién será? ¿Quién será? A ver, le quitamos todo este pegajoso, esta pegajosa gelatina. ¡Ah! ¡Hola! ¡Miren, chicos! ¡Es Everest! ¡Es la nueva cachorrita de la patrulla canina Paw Patrol! ¡Woohoo! ¡Hola, amiguitos! ¡Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes! ¡Qué divertido! Y estos mocos están muy chistosos y muy pegajosos. ¡Woohoo! ¡Qué divertido! ¡Qué bueno tenerte aquí, Everest! Everest es la nueva cachorrita de la patrulla canina. Y miren, tiene una elegante y linda chaqueta de invierno de color azul. ¡Blue! Muy bien, vamos a poner a nuestra cachorrita Everest por aquí. Y así es, chicos, como ya hemos descubierto nuestras cinco sorpresas pegajosas y muy viscosas. Miren, aquí tenemos a Everest. ¡Pum, pum! Tenemos a nuestro malhumorado y molesto Minion. ¡Mmm, pum, pum, pum! ¡Mmm, pum, 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 pum! ¡Está bien, está bien! ¡No te pongas más bravo, por favor! Tenemos un lindo y tierno koala. ¡Mmm, pum, 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 pum! Y por cierto, muy dormilón. Tenemos también una linda y pequeña araña. Y un delicioso helado de fresa. ¡Yummy, yummy, yummy! Muy bien, chicos, qué divertido. Muchas gracias por ver mi video. Espero que les haya gustado esta pegajosa y viscosa aventura. No le olviden dar like a mi video y suscribirse para que no se pierdan ninguno de mis videos. Gracias. Gracias. Y nos vemos en otra pegajosa aventura. ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Vamos, chicos! ¡A patinar en gelatina! ¡Uh, uh, uh, uh! Miren que divertido